En nuestra sección de belleza, hoy nos acompaña, a ver si lo digo bien, Sofi Casanova. ¿Cómo se dice tu nombre? En verdad, aquí en España Casanova y en Rusia es un poquito difícil, es Casanova. Vamos, imposible que lo hubiera dicho yo ahí. Sí, aquí es un poquito curioso. Sofi, muchas gracias por estar con nosotros en esta sección de belleza que recuperamos esta semana y bienvenida. Tú eres directora del Centro Siberia, ¿verdad? Es un centro de manicura en Madrid. Sí, estamos, es un centro de manicura y pedicura, estamos en pleno centro de Madrid, en calle Juan de Mena 11, cerca de Ritiro y del Museo Prado. Muy céntricas. Sí, muy céntricas. Y vosotros tenéis unos productos que se llaman Natura Siberica, ¿verdad? Que me han llamado muchísimo la atención. Los hacéis con plantas de Siberia. Sí, es que para nosotros era importante mostrar nuestras tradiciones, cómo hacemos, cómo cuidamos las manos, cómo cuidamos las pies. Así que por eso utilizamos productos que estamos acostumbrados a utilizar en Rusia. Y hay una marca, esta marca se llama Natura Siberica, es la primera marca rusa de cosmética ecológica de alta calidad. Y así que usamos estos productos para cuidar sobre las manos, sobre las pies y además tiene productos faciales y corporales. Y vendemos en nuestro salón también. Y colaboráis, esta marca colabora con agricultores de Siberia, si no me equivoco, ¿verdad? Que recogen a mano todos los componentes para los que se elaboran los productos que tenéis vosotras en el centro. Sí, es que Siberia es la única región que, no sé cómo explicarlo, todavía ha pertenecido a la vida silvestre e intacta durante los siglos. Y así que para sobrevivir en tales condiciones, las plantas y las hierbas que están ahí sintetizan las sustancias que, no sé, que tienen sustancias protectores o sustancias antioxidantes también. Y son muy eficaces y esta marca, la Natura Siberica, usa estos beneficios de estas hierbas y de estas plantas en sus cremas. Y en cuanto a los tratamientos que hacéis vosotras, estáis muy centradas creo en manicura y pedicura y también en tratamientos faciales, si no me equivoco, ¿verdad? En verdad hacemos solo para las manos o para los pies, pero hacemos unos tratamientos como spa también y, por ejemplo, de Natura Siberica, ¿qué utilizamos? Para los pies nos gusta muchísimo, hay una manteca, manteca siberiana para los pies. Está muy buena y trata muy bien la piel, que me gusta mucho, que luego no deja la piel grasa, así que la persona puede llevar los colcetinos, los zapatos e irse. Y sin problema. Sí, sin problema. Bueno, ya te estoy viendo que tienes las manos tan perfectas tú que me da vergüenza ya que me veas mis uñas, como las llevo de mal. Igual que por ejemplo es conocida la manicura brasileña, que se hace diferente a como estamos acostumbradas en España, te dan como una especie de brochazo y luego te van retirando lo que va sobrando. ¿La manicura rusa tiene algo de especial, algo sorprendente? Ah, la manicura rusa, lo más importante es que la manicura rusa tiene que ser perfecta. Es que tenemos que quitar toda la cutícula, dejamos la uña muy limpia y poner esmalte muy cerca a la cutícula. Así que tenemos que dejar las uñas perfectas, es lo más importante. Esa sería la diferencia, ¿no? Sí que es verdad que viéndote cómo llevas tú la manicura, que la llevas perfecta, efectivamente, llevas las uñas muy pintadas al borde, que es verdad que últimamente parece como que no te pintan tan al borde y da un poco de rabia, porque enseguida te crece la uña y dices, parece que no me he hecho nada. Sí, sobre todo cuando hacemos con esmalte permanente es muy importante poner esmalte muy muy cerca a la cutícula, porque luego no se nota tanto cuando la uña va a crecer. Mira, te están enfocando las manos, ponlas en la mano, que te vean cómo las tienes de bien. ¿De qué color las llevas? ¿Es rojo, naranja? Ahora es rojo, es de marca Opie, se llama Chihuahua, un poquito gracioso. He visto las fotos que tenéis en la página web, hacéis unas cosas preciosas pero complicadísimas. De cara a primavera, verano, ¿de qué color nos tenemos que pintar las uñas? Es que hoy he acabado de salir de una sesión de fotos que hicimos una manicura para la revista Vogue que va a salir en junio, así que puedo decir que colores utilizamos. Un poquito los colores pasteles. Hay en una colección nueva de Dior. Estos colores me encantan mucho. La mente y no sé, rosa pastel o algo así. Amarillo es muy de moda ahora después de una colección. Amarillo. Sí, amarillo de Dolce Cabana con limones. Italia and Love es muy de moda ahora. Y por supuesto, claro, que rojo es siempre de moda y nudo también. Y tú, ¿en qué te inspiras para esos diseños? Mira, los estamos viendo en los plasmas detrás de nosotras. Ese mezclaba colores pastel con rojo pero con un diseño súper complicado. ¿Tú en qué te inspiras para hacer estas cosas? La verdad, no sé, es lo que vemos. Por ejemplo, estas son muñecas rusas y diseños típicos rusos. Así que con estos diseños hemos inspirado con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Y también con estos dibujitos con Siberia es algo parecido como pino, no sé, como árbol de pino o algo. O sea, que tienes muy presente a Rusia no solamente en el nombre del centro de Siberia, sino también en todos los diseños, ¿no? Bastados en las muñecas rusas, etc. O sea, por eso veía yo tanto rojo. A mí el rojo es un color que cuando lo he visto, esto sí me pega con Rusia, ¿no? Sí, 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 porque rojo es un color ruso-ruso, típico ruso. Pues mira, qué bien. Bueno, para ir terminando, Sofi, no. Me dicen unas cosas por el pinga, me dicen, pregúntale cuánto cuesta, que quieren ir todas a hacerse la manicura. No, no, no. Bueno, vale. Bueno, venga, pues le pregunto cuánto cuesta hacerse la manicura en Siberia, Sofi. Es que con esta manicura en verdad tardamos un poquito más porque hacemos todo perfecto. Es más laboriosa, ¿no? Como tú me comentabas. Sí, sí, sí. Y con, no sé, con esmalte normal cuesta 20 euros, de 20 a 35, más o menos, algo así. ¿Y cuánto dura? La manicura como yo llevo, no sé, dos o tres semanas. Ah, mucho. Sí, mucho. ¿Es permanente la tuya? Sí, el mío es permanente y todos los diseños nuestros hacemos con esmalte permanente también. Ah, pues mira, no parecía, porque a mí me da la sensación siempre que la manicura permanente como que parece que llevas más capas de esmalte. Y la tuya es verdad que está fina, fina. Sí, sí, sí. Intentamos poner muy fina, así que puedes llevar más tiempo. Se me ha olvidado lo que te iba a preguntar para terminar. Ah, sí. Para ir terminando, Sofi, sí, estamos viendo ahí donde os pueden encontrar nuestros espectadores que estén interesados. De momento estáis en Madrid. Sí, estamos en Madrid, sí. Y lo que te iba a decir, ¿destacarías alguna cosa que se me haya olvidado a mí preguntarte así, algún tratamiento como muy especial que no te haya preguntado yo por él y que tengáis? Es que especializamos en esta manicura perfecta, especializamos en dibujos, en diseños y en tratamientos de esta marca de natura sibérica porque es... Que es para lo que sí que hay faciales, ¿no? Sí, sí. Vale, yo sabía que para ahora teníais faciales. Sí. Bien, vale. Pues los iremos a probar, pues desde luego. Me he quedado con una curiosidad con lo de las 17.000 plantas traídas de Siberia. Sí. Es que 17.000 son muchas. Desde luego en mi terraza no me cabían. Es verdad, yo no recuerdo todos los nombres de estas hierbas. Es complicadísimo. Y además al ser tan naturales, al ser todo con plantas, etc. lo puede usar todo el mundo, ¿no? Lo pueden usar incluso embarazadas, que siempre se los dice a las pobres. Que no se den mechas, que no se echen cosas con metales y tal. Todo el mundo. Todo el mundo puede usar, no tiene cosas alérgicas o algo así. Pues Sofi, a ver si lo digo bien. Sofi Casanova, más o menos, ¿no? Lo he dicho como lo has dicho tú al principio, pero nos han entendido. Muchísimas gracias por haber venido, Sofi. Hiremos a probar. A mí es que no me ha dado tiempo. Claro, cuando me han dicho, es súper experta en manicura, digo, pues nada, haré la entrevista con Juan. María, bienvenido al salón, vamos a hacerte manicura. Como estamos acostumbrados. Yo te dejo que me ve, hagas lo que quieras, porque me han gustado los dibujos. ¿Cómo haces los dibujos? ¿A mano alzada? Con pinceles. Hacemos a mano con pinceles. ¿Pero tú? ¿Sin moldes ni nada? Sin nada. Bueno, madre mía, qué artista. Sofi, muchísimas gracias y iremos a probarlo y otro día volvemos y hablamos también de los faciales con las 17.000 plantas de Natura Siberica, que me han encantado, me han dado mucha curiosidad. Y nuestros espectadores, pues ya saben dónde tienen que ir a encontraros y a probarlos. Muchas gracias. María, muchas gracias por la visita. Y vamos a ver si ya podemos recuperar a Paula Cruzado, del Club de Amigos. No sé si ya nos escucha. Gracias.